En esta imagen transmitida en vivo desde el Cerro del Indio, pues saludos. Así es, y nada como poder disfrutar de una rica tasta de café y luego con estos cambios de clima, que frío, que calor, lo que frío, pues puede que... Hay variedad, eh, si hace calor, tómese algo que esté fresquecito como un frappu, por ejemplo, un green tea frappu, o un cafecito bien caliente como este, salud. Saludcita. Starbucks se cruza las misiones. Perfecto, oye, y vamos a arrancar. Fíjate que Luis Miguel volvió a terminar en el suelo de nueva cuenta, dicen que se le pasaron las copas de alcohol, obviamente, y mira, ahí estamos viendo las imágenes, claramente se puede observar, mira, ahí te va, ahí vamos a ver las imágenes y las platico. Cuando este año Luis Miguel se aventuró a presentarse en Los Palenques, todo parecía indicar que no tendría mucho éxito, incluso al principio se vio envuelto en varios problemas debido a que no asistió a algunas plazas. Pero ahora, a unos meses de su aventura por las ferias y plazas de la República Mexicana, el sol comienza a agarrarle gusto a este tipo de shows y ya hasta les tomó el gusto y les puso su propio estilo. En su más reciente aparición en el palenque de la Feria de Aguascalientes, Luis Miguel disfrutó con su singular alegría de cantar en este escenario. Primero sus fans lo vieron terminar en el suelo y hasta besar a una mujer vestida de novia el pasado domingo 19 de abril. Y la noche del miércoles 22 de abril, o sea, el día de antier, el intérprete se quitó los zapatos, volvió a acostarse en el piso y estuvo muy contento. Pues, ¿qué tal? Oye, antes, ¿qué esperanzas que le hiciera a un choncillo como esos? Jamás. Si algo se caracterizaba a Luis Miguel era que siempre era como muy fino, muy estilo y jamás perdía la cordura, caballeroso. Y bueno, pues ahora ya. Pues es que... Ya me tiro. Es que ya anda en palenques. Como si fuera un gallito feliz, feliz, feliz. De joven cirquero, de viejo payaso. Oye, es que, fíjate lo que dicen, ¿verdad? Oye, obviamente hay grupos de fanáticos que nunca lo van a dejar desamparado a Luis Miguel, pero sí dicen que ya está decayendo un poquito su carrera y que por eso ya le está entrando a los palenques, pero pues bueno. Así es. Mire, vamos a platicarle de que hay un policía de Londres que revela nuevas fotos del robo millonario a Hayton Garden. Mira, ahí estamos viendo estas imágenes. Nuevas imágenes del robo millonario reportado el pasado 7 de abril al distrito de las Joyeros, de Hayton Garden, fueron dadas a conocer por la Policía Metropolitana de Londres. Durante la Semana de Mana Santa, un grupo de ladrones organizados al estilo de la Gran Estafa se llevaron más de 300 millones de dólares en joyas de Hayton Garden, valiéndose de maquinaria pesada con la que abrieron un enorme hueco en una de las paredes de la bóveda y llegaron hasta las cajas de seguridad en las que empresarios, deportistas y socialite, entre otros, guardaban sus joyas. ¿Cómo ves? Increíble, ¿verdad? Pues ahí está. Ahí está, mira, ahí te están indicando cómo fue. Y fíjate, tres cebras se escapan de zoológico, esto ocurrió en Bruselas. Mira, vamos a ver las imágenes y a platicar. Y es que, fíjate, ajá, y es que tres cebras se escaparon de un zoológico local de Bruselas, Bélgica. Los animales fueron capturados por la policía, pero mientras tanto tuvieron la libertad de galopar felizmente por las calles de esta ciudad. Los ciudadanos no perdieron la oportunidad de grabar este momento en video. Los vecinos, espectadores y los medios locales tuvieron la oportunidad de tomar fotografías y grabar videos de las cebras mientras caminaban en las calles. Estos videos se han popularizado en las redes sociales e incluso muchas personas han hecho memes con las fotos de las cebras. Se cree que estos animales utilizaron el túnel de Banfrey para lograr llegar al centro de la ciudad. Pues, ¿qué tal? Bueno, ahí están las imágenes. Las cebras prófugas. Así es. Oye, vamos a platicarle ahora de Lady Gaga porque Lady Gaga recibirá un premio ícono de salón de compositoris. ¿Cómo ves? El salón de la fama de los compositores está reafirmando el estatus de ícono de Lady Gaga. Y es que la superestrella de 29 años recibirá el premio, como te mencionaba, ícono contemporáneo de la institución en una gala el próximo 18 de julio. ¿Qué tal? Bueno, pues ahí está, enhorabuena. Y fíjate que Robert Downey Jr. reacciona así ante una pregunta sobre su negro pasado. Sabemos que él lo pasó una época medio oscura. Pero pues ahí vamos a verlo precisamente. ¿Cómo reacciona? Exacto. Y es que tal parece que el periodista inglés Krishna Aguru Murthy de 45 años tiene el don para enfurecer a las estrellas. Ahí va. Así que intentamos hablar de eso. Casi más tiempo como el mundo. Sí, bueno, ok. Bueno, pues me pude preguntar a un poco más preguntas y puedes responder si quieres y no te. ¿Y no te ha gustado? No, no. Bueno, creo que tenemos tres minutos más minutos en nuestro acuerdo. Tu razón es que te acuerdas de estar a la mejora. interviews again about your relationship with your father and the role of all of that in the dark periods you entered and taking drugs and drinking and all of that and I just wondered whether you know you think you're free of all of that or whether that's still something I really don't what are we doing well I'm just asking questions and it's that all flowed well but in the final the interviewer wanted to go more than that and question the actor for his personal life in specific of his drugs and how this affected the relationship with his family this is not the first time that Krishna has been immersed in this type of scandals in the 2013 he also exploited the director of the cinema Quentin Tarantino and in reiterated occasions he questioned about the violence in his cintas well then we can see claramente como Robert Downey Jr. ya al final de la entrevista de Iron Man perdió la calma y de golpe dio por finalizado el incómodo interrogatorio y pues ahí está bueno con estas imágenes vamos a una pausa pues ahí empezamos